la sintonía, porque vamos a hablar con el rector de la de la UTE, de este instituto superior, el doctor Ricardo Hidalgo. Hay muchas, hay mucho suspenso y certidumbre con esta universidad. Para muchos han mencionado, se anda especulando, mencionando, que podría cerrarse, desaparecer, ante la situación económica que atraviesa la universidad, sobre todo en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES. Básicamente esto ha sido uno de los problemas, también por el despido, a trabajadores que se han dado y se han creado durante estos últimos tiempos. Esto ha permitido que exista una inestabilidad en la Universidad Tecnológica Equinoxiana. Estamos ya entonces, como habíamos mencionado, con el doctor Ricardo Hidalgo, el rector del Instituto Superior UTE. Gracias doctor por estar junto a nosotros, muy buenas tardes, y vamos a empezar directo mencionando qué pasa con la universidad a la cual usted está a cargo, es el rector. Hay mucha incertidumbre, hay mucha molestia entre los capitalinos que tienen padres de familia que tienen a sus hijos y estudiantes, el temor de cerrarse, desaparecer, por la inestabilidad que se mantiene. Bienvenido, el Ecuador Entendo, le escucha doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Todo lo contrario, no es desconocido que la UTE viene arrastrando problemas administrativos financieros desde hace varios años, muchos de ellos han sido causados por la estructura de su gasto y la reducción de ingresos. Sin embargo, eso provocó un déficit en el año dos mil dieciséis, que antes de mi administración, lo que nos ha obligado a optimizar los gastos de manera paulatina. Desde inicios del año dos mil dieciséis hemos venido solicitando convenios de purga con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos tenido múltiples reuniones para cumplir con nuestras obligaciones patronales, la universidad ha suscrito varios acuerdos y han sido cancelados con puntualidad. El problema se da a partir de la emergencia sanitaria. El dieciocho de febrero, antes de la emergencia sanitaria, firmamos un primer acuerdo de pago con el ex presidente del consejo directivo de esa época, el doctor Paul Granda, por tres millones de dólares, y la fecha de pago de la primera cuota era el diecinueve de marzo. Y esta fecha es muy importante, ya que la universidad contaba con recibir los recursos por los ingresos de matrículas, tomando en cuenta que iniciábamos clases el veintitrés de marzo. Con la expedición de la emergencia sanitaria, el dieciséis de marzo por la noche tuvimos que aplazar las matrículas, y las matrículas recién empezaron el día nueve de mayo de este año. Entonces, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. La UTE lo que hizo, bueno, primero fue acogerse a la resolución del propio consejo directivo de Lies, que suspendía los plazos y los términos de todos los procesos. En ningún momento la UTE ha pretendido desconocer las obligaciones con los trabajadores, y tampoco con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero a través de verdades a medias, o de medias mentiras, se pretende desprestigiar la imagen de esta institución de educación superior, que tiene casi cincuenta años de ofrecer sus servicios educativos en el país, y la mía como rector y representante legal de la misma. Lo que en la denuncia no se ha dicho por parte del director provincial de Lies, es que el veintiocho de mayo ya tuvimos una reunión con varias personas, con varios funcionarios de Lies, y él mismo, el ahora denunciante, y nos comprometimos a hacer un depósito del cincuenta por ciento de la deuda total. Doctor, tampoco se mencionó que el día treinta de mayo envié la propuesta por escrito, y este señor, el dos de junio, lo que hizo fue simplemente presentar la denuncia contra la universidad en la fiscalía, lo cual no es procedente, porque en todo caso, este es un acto administrativo, no es un acto penal, y me gustaría en este punto, este preguntar, si es que la falta de liquidez durante la emergencia sanitaria es una retención ilegal de las aportaciones a la seguridad social, como vienen diciendo por parte de la dirección provincial del Lies. Pero también, doctor, a esto se han sumado despidos que se han dado durante las últimas semanas, esto hay que sumarlo por la crisis que venían pasando, y el pago que vienen haciendo ustedes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la deuda es de treinta millones, sin embargo, ustedes han ido pagando, y el IES ha mencionado que van a ir recibiendo las cuotas como ustedes van a ir cancelando. Bueno, la deuda es, era de siete millones, porque el día cinco de junio hemos pagado setecientos cincuenta mil dólares, con lo cual la deuda en este momento es de menos de seis millones. Pero, estimado Luis, lo que quiero decirle sobre este tema es que el problema que dice es un problema que no solo ha afectado a la UTE, se han cerrado fábricas, se han cerrado empresas, hay más de ciento cincuenta mil despedidos, la universidad lo que ha hecho es optimizar sus recursos humanos, tomando en cuenta que debido a la crisis hemos tenido un ingreso inferior de estudiantes a lo que se tenía planificado, y tenemos que acoplarnos a esta nueva situación, pero sin embargo, hemos hecho grandes esfuerzos con la comunidad universitaria, y generosamente, tanto docentes, empleados, trabajadores, y sus autoridades, han aceptado una reducción de la carga laboral del veinte por ciento de su tiempo, lo que significa también una reducción del veinte por ciento del sueldo, y que de alguna manera viene a aligerar esta situación. Pero quiero desmentir categóricamente que la universidad tenga un problema de flujo de caja, tampoco la universidad está por cerrar, la universidad tiene sus ingresos, tiene un patrimonio superior a los cien millones de dólares, y lo que hemos tenido es simplemente un problema circunstancial debido a la crisis, y que hemos querido resolver, como le estoy demostrando a través de las reuniones que hemos sostenido, y hemos planteado soluciones a los directivos del IES, sin embargo, pensamos que en este momento más bien hay una situación de tipo político, porque el IES está inhabilitado para llevar a cabo la recaudación por la vía coactiva, y ha presentado una denuncia malintencionada que no tiene ningún fundamento, porque esto es un hecho estrictamente administrativo. Ok, entonces quiere decir que el tema está solucionado, se están pagando, se han venido ya hablando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, hay que tener tranquilidad entre padres y estudiantes por la institución educativa, pero también a esto hay que mencionar, ¿se han cerrado algunas facultades de la institución por este tema? No, no se han cerrado facultades, tenemos las 23 carreras que están expeditas, 26 programas de posgrado, estamos trabajando de manera prácticamente normal, hemos tenido que asumir un reto muy fuerte debido a la crisis, fíjese que en este momento tenemos mil 500 paralelos que están trabajando simultáneamente por vía online, es decir, la universidad sigue trabajando y sigue respondiendo obviamente a quienes nos debemos, que son los estudiantes. Muy bien, doctor, para finalizar, entonces el tema, hay que decir, está por buen camino y hay solución a la que le ha dado a usted para los próximos años. Bueno, estamos pidiendo ya una audiencia con el consejo directivo del IES, hay una negociación del 18 de febrero de este año que no pudo concretarse por retardo en el inicio de las actividades académicas, como le digo, agravado por los problemas de movilidad por la emergencia sanitaria y esperamos que en las próximas semanas todo vuelva a la normalidad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ricardo Hidalgo, rector del Instituto Superior UTE, quien estaba junto a nosotros hablando del problema económico que han tenido, hay soluciones, han dado las soluciones, las alternativas y siguen dialogando, los estudiantes siguen concurriendo a este establecimiento educativo, no hay cierre, no hay ningún problema y la situación sigue con absoluta normalidad en el tema educativo y laboral de la institución. Gracias doctor por acompañarnos en este diálogo. Muchas gracias.